La sección de percusión Somos la sección de percusión de la banda municipal de Vitoria y os vamos a hablar de los instrumentos de percusión. Aquí tenemos el trío que lleva el ritmo en cualquier banda que marche por las calles. La caja, el bombo y los platos. El origen de estos instrumentos está en las antiguas bandas militares turcas. Suenan así de contundentes. La caja está compuesta de un casco de madera o metal que actúa como amplificador del sonido con dos membranas o parches. El parche de abajo se llama bordonero y tiene unos hilos de tripa o metálicos, el bordón, que le dan el sonido característico del instrumento. Se utiliza en la música popular, militar y de orkesta. El bombo es un instrumento de sonido grave que se usa habitualmente para marcar y mantener el pulso en diversos estilos de música. Los platos acompañan muchas veces al bombo en sus toques y añaden brillantez. Los timbales de orquesta entraron en Europa a lomos de los caballos otomanos en campañas militares y han cambiado mucho desde que Lully los introdujo oficialmente en la orquesta en el siglo XVII. Entonces su afinación era dificultosa, ya que había que accionar distintas llaves manualmente y esto precisaba bastante tiempo. Gracias a un pedal que tensa el parche, su afinación ahora es rápida y precisa. Con su contundencia sonora y su tesitura, el timbal enfatiza los graves de la orquesta. Hay una familia de instrumentos hechos con láminas, pueden ser de metal o de madera. Las láminas se disponen a la manera de un teclado de piano. El sonido de cada lámina se amplifica a través de una caja de resonancia o de un tubo resonador. La lira y el vibráfono son metálicos y bastante resonantes. El xilófono es de madera y tiene un sonido seco y penetrante. La batería es un conjunto de instrumentos de percusión de diferentes orígenes. Timbales y caja de África y China, platillos de Turquía, bombo de Europa... El invento del pedal de bombo permitió que una sola persona pudiera tocar todos estos instrumentos a la vez. La variedad de instrumentos de percusión es muy amplia. África ha influido con sus ritmos e instrumentos en el mundo entero. Sobre todo a través del mestizaje cultural que surge en América con la llegada de los esclavos africanos. Nos despedimos con este homenaje a África. África ha influido con usted Laurent